Con una inversión superior a los 140 millones de pesos, la Administración de Guadalupe lanzó el programa denominado Si Ayuda en Grande, el cual busca enfrentar la pobreza en el municipio. Que todos iban encaminados a una sola estrategia, que es sobre todo elevar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar la cultura de la paz e incrementar los servicios públicos, así como inversión en infraestructura de manera estratégica. Bueno, englobamos una sola estrategia, este programa que se llama Si Ayuda en Grande, el monto total, todas estas acciones que hemos desglosado son acciones que ya están en puerta, que algunas estamos a punto de inaugurarlas. Por ejemplo, este parque lo entregamos hace algunos días, los demás parques los estaremos entregando en próximos días. Es decir, todo lo que yo hoy aquí he desglosado son acciones que se han invertido de este programa, que son a partir de septiembre a la fecha. Es decir, tenemos una inversión total por el orden de los 140 millones de pesos, que son lo que estamos entregando en cuestión educativa en combate a la pobreza, que es el programa más importante que tenemos, con una inversión de 65 millones de pesos, que tiene que ver con mejorar y sobre todo ayudar a los que menos tienen. Quiero decirte que las cifras del Coneval nos marcan con claridad exactamente el número de guadalupenses en extrema pobreza y las carencias. Y justamente esta estrategia atiende de manera particular a esos ciudadanos. Por ejemplo, en la comunidad de Bañuelos, donde no había una red de agua potable, hoy estamos construyendo ya la red de agua potable. En la colonia Tierra y Libertad estamos atendiendo la rehabilitación de esa red de agua potable, que como podremos recordar, esa red la pusieron los propios vecinos hace más de 20, 25 años, ya estaba en muy mal estado y no les permitía que el vital líquido pudiera llegar de manera eficiente. Se trata pues de una estrategia, de un programa integral para que atendiendo estos cuatro ejes que ya mencioné, derivado de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se pueda ir cumpliendo con objetivos claros poco a poco. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.